Hola gente, he vuelto y bueno, primero disculpad que he estado bastante tiempecillo fuera de juego a ver, ahí, pero he vuelto con Nightfall Skate, una versión un poquito aquí bueno, que eso, que he estado un tiempecillo fuera, pero nada, que ya, ya vuelvo otra vez a la carga bueno, si escucháis a mi perrita por detrás ladrando, nada, no os preocupéis, es que es muy pesada espero no os moleste bueno, a ver, aquí estamos es impresionante por favor, recuérdame otra vez porque estoy conduciendo contigo a tu hera que alguien le quitó el permiso de conducir que su asistente hay que... pero los conductores son amantes pongamos las noticias vale, ojo a la calavera ahí se va lentísimo hay misteriosas desapariciones en la última semana fijaron la calavera moviéndose, que maravillosa la luna es roja, roja, roja la luna es roja, roja, roja no, no, esta es diferente we've never covered something like this before it's really gives me... cheers, que no tengo ni idea que significa this is exactly the break what we need no tengo ni idea que significa cheers but I mean, come on, is it really worth it? they said, the last police officer who investigated that mansion never returned maybe he got beat by a vampire child or got eaten by zombies or... or killing babies cut it out man you're just gonna scout the area take pics and leave what could possibly go wrong? by the way we should consider other hobbies like the comics and the video games jajaja vale, hay que tocar esta cosa que no sé lo que es con la tía que quien era el chico... extraño sampaguita? me he meted dos sampaguita ojo al niño, eh? ojo al niño, eh? los ojos de niño son, vamos, impresionantes no puedo poner mi... dedo ahí créeme, lo sé bueno, a ver si se pasa un poquito esto de la conversación porque está en inglés, el juego no está sustitulado en español bueno, probablemente lo sustitule probablemente ya me empiezan a sudar las manos que horror ok, ok I arrest my case but don't you think he could be some sort of a... vamos, chicos, que le vamos ya aquí cinco minutos conduciendo let it go! comics, video games huh vale, el retrovisor miramos ¿está cerca del lugar? ¿estás segura? vale vale, ahora el pavo ese duerme oye churri 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 y ese nombre de qué viene de YOLU no puedo creerlo mejor os lo compruebo por mí misma vale y ahora se queda el pavo durmiendo el coche de YOLU y aquí la chica es la que tiene que salir en busca de el gato muerto porque ese gato está muerto vamos, ese gato no puede estar vivo con el pedazo de porrazo que hemos dado vale, los movimientos bueno, como utilizo el mando RL flashlight aquí, aquí vale esto es linterna el inventario saltar en la B interactuar en la A vale, perfecto blood light blood light la luz de sangre ah, vale que es una luz especial RB y el cross round vale perfecto chachi pirulín bueno, chica por cierto ¿tú cómo te llamaba? sí debo estar loca debo estar tirada debo estar de todo debo tener cuidado debo tener de todo por favor ¿esto qué es? sí creas que pueda entrar por aquí sí venga, entra chata bueno, aquí nos podemos encontrar de todo ¿no? vamos a probar primero un momentito vale, esto es saltar aquí apagamos la linterna e interactuamos ah, vale este es el menú de de inventario hemos dicho y la luna roja no me tiene muerta nos banquita vamos a subir por la escalerita qué bonito venga chata otra mansión propiedad fantasmal bien, genial yo es que no esto me persigue me persiguen las propiedades las mansiones con fuentes me recuerda Rose Red vale planta preciosa a ver aquí que aquí hay una puerta vamos a ver si podemos entrar chati no haces hueve ¿estás bloqueada? vale pues entonces tengo que encontrar la manera de entrar ¿puedo correr? sí es que si no me aburro ¿sabes? de ir tan despacito tú te cansarás yo no vale por aquí no hay nada me encontraré bichejo o algo así por el estilo y aquí abajo ¿qué hay aquí? no sé ¿qué hay aquí? ¿en serio? ¿qué es esto? no sé a ver a ver a ver a ver a ver venga va por acá sí que te has quedado en caja vamos tú como te llames ¿cuál es tu nombre? hemos dicho sí salía por alguna ah vale está en la entrada genial y los grillitos cantan la luna se levanta vale he perdido un poco mi sentido común ojo ojo que estoy atrapada vale me he atrapado a mí hostia que torpe venga vale cúcu yipi nada venga pues nada venga vamos a hacer bien las cosas vamos a ir andando que no que no puedo andar despacio tira para arriba guapa eso vamos a ir a hacerlo bien ah mira 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 aquí que tenemos vale tenemos un cementerio hay algo allí vale ¿y esto qué es? un rastrillo una una qué hola ¿tú qué eres? azada vale tengo una azada ¿y ahora qué hago con ella? porque se supone que he de hacer algo ¿no? vale ¿y esto? ¿esto lo puedo coger? ¿una pala? ¿no puedo? vale a ver chica que tú estés de noche a las tantas de la madrugada porque hayas atropellado a un gato resulta que te da una vuelta por la linterna es que no lo entiendo vamos a ver ¿en qué cabeza coge? que yo tengo un accidente con un coche bueno el accidente no atropello a un gato dejo a mi compi durmiendo en el coche y me voy me doy una vuelta aquí por una mansión porque a mí me da la gana o sea pensar pensarlo bien es que no tiene sentido cojo mira a ver si si le ha pasado algo al coche me vuelvo a mi casa o a donde fuera vale vamos a ver en la azada tengo que hacer algo pero lo que no sé es el qué o sea con la azada alguna manera tengo que tener de entrar por la puerta vamos a probar a ver si le puedo dar con la azada a Mochati nada no esta no es la forma así que algo tiene que haber por aquí que yo pueda hacer se supone que eso es para la tierra si es para la tierra que hay algo extraño en este árbol si es un árbol es un extranje árbol un árbol extraño bueno el de avatar no es precisamente joder qué pinta y qué es lo que tienes tú aquí extraño árbol la forma que tienes o qué a ver ¿puedes subir por el árbol? ¿no puedes? que vas a ver que hay en la otra ah vale pero te tienes que agachar espérate como era para agacharte así vale ahora sí vale es que si no no podías pasar ¿y ahora qué? ¿dónde estamos? a ver voy a echar un vistazo le da susto esto ¿eh? ¿y aquí qué hay? ¿no puedo pasar? ¿no me dejan los programadores del juego pasar por aquí? genial precioso pues entonces ¿para qué he cruzado el árbol? bueno voy a ir meterme por aquí a ver ¿aquí hay algo? a ver algo tiene que haber si yo he pasado por aquí por lo del árbol es porque aquí 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 ¿qué hay? ¿qué hay aquí? ojo ah vale me dice que tengo que usar aquí algo de un momento ¿y cómo manejo yo esto? vale venga con el ratón da igual lazada ok vale ahora resulta que la puerta se abre ¿y qué tengo aquí? vale si me parece perfecto venga be sure to save before exploring the unknown vale que que esté segura de guardar antes de explorar en alguna parte vale pero para guardar había que encontrar algo ojo ojo anda y el tío durmiendo será capú que te estoy llamando bueno venga levántate ya necesito que me saques de aquí ¿eso en serio que son? ¿eso en serio que son? ¿serio que son? tendré que encontrar la salida ¿eso que son? cucarachas en serio no por favor ¿eh? ¿qué son? dios qué asco qué asco qué fuerte ay ¿a quién se le ocurriría ver esa trampita? ¿dónde estoy? ¿qué es este lugar? eso digo yo ¿y esto qué es? ay ¿puedo entrar? ¿esto qué es? ¿esto? parecen los sótanos de la de la mansión ¿pueden ser? ¿en serio? ¿qué es esto? ¿un farón? ¿un árbol? ¿esto se puede coger? eh ojo al sonido de fondo que no me gusta ni un pelo ¿en serio? ¿dónde estoy? ay un libro un libro aquí se supone que guardo ¿no? o algo así genial eh ojo aquí bien juego guardado en una pluma ensangrentada muy bien bueno tú vamos a ver eh tenemos que encontrar una salida aquí hay una puerta ¿esta es la puerta por donde he entrado o por la de donde es no esta es la puerta por donde he entrado ¿no? chatis me estoy eh yo no sé tu mapa Dora quiero un mapa Dora mapa ay dios mío ay ay dios mío por dios ¿dónde estoy? por favor aquí hay una puerta con una cru por aquí vale la llave de acuerdo aquí no tengo llave que hace ruido ¿y aquí? quítate no no te vayas al inventario ahora quita apaga la luz no no vemos es simple la luz menos más que aquí no hay que recargar pilas como en oscuritas que era un horror ¿y aquí qué hay? vamos a invertir primero esta parte presiento que algo malo me va a pasar algo muy malo ¿en serio? esto es un muerto esto es un una cosa muerta un hombre ¿y esto lo puedo coger? ¿esta cosa? ¿qué tiene en la mano? ¿qué tiene? ah, vale venga mirror oh, qué fal falado un espejo de algo ah, blood light sweet to blue light but right clicking while the flash and from from ah revealed secret but has from 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 and from from vale vale para revelar secretos tengo que utilizar el el esto el el blue light f1 es y por ahora mismo pues no sé qué tengo que hacer con ese cristal yo supongo que tengo que coleccionarlo a todos uno para manejarlo a todos a todos para a ver aquí door lo que door lo que vale bueno pues un cristalito tengo y parece ser que la única el único camino que tengo es este o sea que la llevo clara a ver a ver aquí ah eso qué es ay 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 Dios mío por Dios tengo que callarme este bicho no se me pondrá a moverse esta cosa extraña ah ah que se mueve está vivo vive en serio ay corre corre ¿dónde está? ay ¿esto qué hago yo ahora? ¿qué hago? ¡ah! ay que esto me sigue pero ¿por qué me sigue? fuera ¿no puedo matarlo? ¿puedo darle con algo? ¿o? ¿dónde está? ¿dónde está el espécimen? he estado por ahí que no puedo salir en serio que socorro sacarme de aquí por favor ¿qué está? ¿dónde está? ¡ah! ¿dónde está? ¡eh! ahí hay uno ahí hay uno moviéndose quita luz no no quita luz o sea vuelve a ver espérate hostia 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 que de verdad ¿en serio? ¿en serio? ¿pero es que ahí tenía que hacer yo algo? ¿dónde estaba ese bicho? ¡ah! ¿qué viene? venga ya ¿en serio? ¿en serio me persigue hasta aquí? vete uf uf no tengo una pistola un cuchillo una faca un algo ¿algo para matarlo? es que me tengo que dedicar a a ver me va a matar me va a ver ¿dónde está? chile hijoputa hostia que fuerte ¿y si corro? ¿ese era el que estaba aquí? ¡ah! ¡ah! venga baja baja ¡agáchate! 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 ¡ah! 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 ¡corre! 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 ¡ay! ¡ay! Dios mío a mí me pillé aquí vamos seguro a ver un momento voy a hacer una cosa si tú usas el cristalín esto eh en el botón derecho del ratón claro lo que pasa que un pájaro vale ¡ah! no me pilló no fuera fuera no estoy aquí por dios que bichos más 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 torpes ¿no? son un poco torpes está bien asomado esto no lo puedo coger ah vale venga emblema de la muerte toma ya vale ahí no está ¡ah! pero bueno me tiene ahí atrapada hostia que fue hostia es que no puede pasar por la puerta venga ya es que no puedes pasar por la puerta te quedas ahí y no puedes pasar por la puerta hostia que fallo hostia y que ahora que me quedo aquí encerrado anda y vete que fuerte o sea he conseguido salir antes y ahora va y se queda hostia que bueno que pedazo de fallón del juego he escogido algo y no se lo quiera ¿ahora qué es lo que pasa? pues claro que como como no sea que yo salga y me coma directamente claro va a tener que voy a tener que salir y que me coma dicho tú lo que quieres que te coma tigre que te coma tigre vale se me fue no porque me he quedado aquí me he quedado aquí encerrada entonces como no hay manera de que de que me pase algo voy a tener que salir por aquí y me va a tener que comer no hay otro remedio claro oye eres pedo de pasones tío game over claro que game over se ha quedado ahí me has pillado vale a ver chatty señorita mira aquí tenemos algo ¿y esto qué hay que hacer? ah moverlo ups oh me encanta un puzzle flipo pero me parece que debería de esto el ratón porque no me aparece vale genial chachi piruli juan pelotilla vamos a dar vueltas por aquí a ver uno dos tres uno dos uno más vale ahí salen los seleccionados arriba abajo dos o sea que tenemos tres discos en total ese disco parece ser que está bien y este es el que falla no tengo ni chorra idea ah vale un momento un momento un momento pero no des vueltas si no te estoy dando vueltas te estoy diciendo que vayas de un lado a otro vamos a ver aclarémonos por un momento ahí o sea cuando le doy un toque se mueve ¿por qué? y no puedo utilizar el ratón para estas cosas maravillosas a ver vale W voy cambiando de disco y esto es vuelta voy a hacerlo con el teclado mejor a ver vale el disco primero de arriba lo bajamos quieto en ¿dónde? aquí por ejemplo aquí el disco del medio se queda así y el disco de aquí a ver que le da la cuerdecita a ver si coincide esto no coincide esto no coincide ni de coña un momento ¿cómo que no? y esta parte de aquí se coincide a ver entonces ¿por qué no se conecta? ah no pero conecta esa parte de ahí vale de esto nada de esto nada de esto nada y así tampoco a ver así a ver a ver este nada ¿no? de esto nada y de esto por aquí tampoco y así bueno yo creo que hasta Lina no está más ah bueno pero fijaros en que el sentido del disco este de la ahí sí yeah soy una algo he hecho no sé lo que he hecho voy a coger algo cojo algo a ver le quito el flashlight a ver y lo toco nada ¿no? pues no me deja hacer nada bueno lo dejaré ahí un momentito y ver a ver si encuentro más cositas en un momento aquí hay otra runa de esta emblema del sol vale vamos a buscar más emblema del sol ahí es por donde estaba el bicho antes de aquí no hay nada más no hay más runa no hay más cosas voy a ver si en la habitación por donde vine hay algo vamos a guardar el juego por si la mosquilla juego guardado vale ya está venga tu vida depende de que encuentres cosas y de que vale y de aquí no hay nada más no estamos en con la luz de sangre aquí ay sí estamos con la luz de sangre y aquí es la salida esta donde está el bichejo el otro vale pero me quiero cercerar que no me dejo nada por aquí y es que el sol este me ha dejado un poco eh ahí hay una cosa en medio ¿quién eres? que te está cayendo algo en lo alto mamma mía bueno estos no se despertarán y se levantarán y vendrán por mí hay bichos ahí un momento hay cosas extrañas ¿me matarán? ¿llegarán a por mí? vamos a quitar el el de la sangre ay es que si no no lo veo ah lo que está haciendo es dar vueltas alrededor del 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 centro y aquí hay algo este está encerrado y esta no vendrá en busca mía ¿no? esta serpiente cocodrilo objeto extraño ay 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 no 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 eh que me he metido dentro de la cárcel esta genial un momento un momento ¿esto se puede coger? ¿lo puedo coger? ¿para dar un altablazo a alguien? no puedo ¿dónde está el bicho ahí? vamos a ver por favor ¿y por qué están esta gente encerrada aquí? es tan fácil eh ¿qué suena? ¿qué reto? ay Dios mío Dios mío que aquí va a aparecer algo que yo lo sé esto suena muy mal ¿qué tengo que coger de aquí? ¿tengo que coger algo? que a mí nadie ay ay que a cosa suena que se ha abierto que se ha abierto que se ha abierto que está dando golpes que está dando golpes por ahí ay 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 ¿quién es? ¿en serio? ¿dónde me estoy? joder hay algo ahí en su ojo con el bicho estoy dando huertas ¿tú crees que yo puedo hacer algo? chata una llave una llave una llave excel case ¿llave de qué? ¿perdón? ¿llave de algo? help ayuda no me puedo creer bueno y dun 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 ¿por qué he entrado yo? ah no no he entrado por aquí he entrado por acá quiero guardar quiero guardar el juego ay que mareo venga vamos a ver voy a guardar sí porque voy a guardar vale bueno venga juego guardado pues nada hasta aquí yo esto aquí que lo voy a dejar por hoy voy a ver si pillo el sentido al juego son zombies y tengo que huir de ellos pero es que no tengo nada para atacarlos no tengo un cuchillo no tengo una pala no tengo tabla no tengo nada simplemente es darle la vuelta y huir bueno que nada espero os haya gustado y sigo sigo con el maravilloso juego que voy a ver si consigo dormir esta noche bien venga chaito adiós